Hey Tube, yo soy Cathy y hoy en tu sección Popcorn te hablaremos acerca de la película La Momia. Esta cinta cuenta la historia de una reina que fue enterrada y abandonada en una cripta en medio del desierto y su destino le fue arrebatado. Después de varios siglos la reina fue despertada trayendo consigo mucha maldad y terror el cual definirá el futuro de la humanidad. Esperen, 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 yo sé que ustedes han de estar pensando que el actor que estuvo enfrentando a la momia por muchos años está de regreso pero no, ahora es turno del famoso actor Tom Cruise de enfrentar a esta famosa momia. Es momento de una nueva misión imposible para Tom Cruise, descubrir cómo le fue arrebatado todo a esta famosa reina. Y llegó el momento, esta película llega a las salas del cine este próximo 9 de junio de este año. Si no te quieres perder toda la aventura y misterio que trae esta película, no olvides ver La Momia. Y cuéntanos en los comentarios que te pareció esta nueva película, no olvides compartirlo con todos tus amigos y familia, darle like y suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Daniel Capistrán y nos vemos en el próximo Popcorn.